de Susa, 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 Susa Show, Susa Show. ¡¿Cómo vamos? ¡My people! ¿Qué más, parce? Siquiera vino, lo estaba esperando. Hágale, por favor. ¿Pero esperando para qué? Para que trapie. Hasta luego. No, no, venga, venga, ¿cómo qué? No, no, no. A ver, a ver, mala. ¿Y este man quién es o qué? No, qué sé esto. Yo venía aquí, a ver, María. Es que a hacer mi prueba y todo. No, humildad, Susa, humildad. Toda una estrella, es que, trapeando aquí. No, esto debe ser una cámara escondida. ¿Dónde está la cámara escondida que me están grabando? Porque a mí, o sea, todo un tipo fashion. Yo que venía más contento que el que tuvo el contrato de los vidrios de este set. El que tuvo el contrato de los espejos de este set debe estar en Aruba, sentado. No, pero toca trapear. ¿Qué se va a hacer? Humildad. Siempre humilde, siempre humilde. Toda una estrella trapeando. Qué demostración de humildad. Ah, no, pero yo sigo. Yo presentarme aquí en la hoz, que cusca, ¿no? Ah, claro. ¿Vieron cómo entré? Entrar aquí y empezar así. Yo me llamo. Ah, no, eso yo me llamo. Ha, ha, ha. Entrar aquí. Entrar aquí. No, no, pero ¿qué le va a hacer? Pues lo hacemos, lo hacemos. Sí, amigos, suéleme la canción a ver, maldita sea. Ai, ai, ai. Aunque Gracie a diario me persiga, aunque Laura me estalle el WhatsApp, ellas siempre serán solo amigas. Jessy, yo soy tuyo y nada más. Estoy el desperdiciado. Ah, estoy el desperdiciado. Oiga, pero hablándolo bien, pues esto sí pues tiraron la casa por la ventana, pues. Qué espectacularidad, qué sé tan sollao. Miren todo esto con micrófono aquí al lado. Una belleza. No. No, pero esto es emocionante, pero presentarse aquí, en la hoz. Es duro. Uno se siente como un pobre con familia en la usa. Esperando que alguien gire. Sí me entendí, me entendí. Ah, pero está ahí, y esto en televisión se ve más chiquitico y toda la cosa. Ah, este, esto está muy... ¿Y qué pantas? Y uno se puede parar aquí y no se daña esto. Qué rasqué, ¿dónde yo daña esto? Me echan de aquí. Ay, mírame estas sillas, ve, ve, ve. Ay, qué verrasquera. No, dejemos esta por aquí, a ver. Vos te imaginas, yo aquí, siendo cepeda. ¿Cómo estás? Soy el carpintero del amor, cantaste muy bien. Y el que se suena la capita, y haría una hermana rica a tus sueños, de verdad. Y así, ah, esto huele a Gracie. Huele a Cali, ve. Sí, eso. Compañero. Qué jabrosura, compañero. Me encanta. ¡Eso! No, 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 es que... ¿Cómo, cómo? Mamacita. ¡Mamacita! Muchas gracias, caballero de la comunidad LGTBQ y más. Gracias, gracias. Ay, comale, Alecín, te... ¿Qué onda, güey? Lo hiciste padrísimo. Pero vente para el equipo mío. No te juntes con esa chusma. Elige, me dio una buena vez. Pinche naco. No, mentira, no, no, tengo que mejorar mi mexicano. Porque, imagínate, donde yo diga, por ejemplo, las palabras que en México dicen chasqueta, por ejemplo, uno no puede decir a chasqueta, y entonces me ven los mexicanos y cree que estaba hablando pura paja. El que lo entendió, lo entendió. A eso sí lo entendiera, eh. Ya, 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 pues yo estuve buscando. Pero no encontré a nadie con esas características. Pues es que sería como muy evidente encontrar a alguien así, ¿no? Buenas, ¿cómo te va? Buenas, buenas. Buenas, sí. Pues yo voy, yo aquí estoy en el foro de La Voz. Ok. ¿Cómo le va, Donales? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Está buscando a alguien? Sí, 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 es que me estaban diciendo que tenía que encontrarme con alguien así que como que no se baña, que es así como muy, eh, pues ordinario, habla raro, eh... Ah, debe ser Jorge Alfredo Vargas, está... Sí, pero le dijeron el nombre. No, pues algo como, como Sansón, como Susón. No, Suso, Suso me dijeron. Ah, Suso. No, no, soy yo. Ah, ¿susos? ¿Susos soy yo? No, pero le dieron la descripción que no era. Que me... Un aplauso. ¡Alecite! Me hubiera encontrado... Me hubiera encontrado rápidamente... Pero ya, 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 tampoco, tampoco, ya, ya, ya. Y se nos gasta en el programa y necesitamos escucharnos hablar a los dos. No, no, Donales, bienvenido. Le hubieran dicho que buscar a alguien, no sé, hermoso, fantástico, genial, y me hubiera encontrado a mí. No, y que... ¿Y vienes a hacer audición para La Voz o cómo está la cosa? ¿Para mi equipo? No, no, estaba yo buscándolo a usted y... Pero venga, eh... ¡Nixon! ¡Póngame aquí las cosas y a ver si usted me regaló una entrevistica chiquita. Pues no es nada y hablamos. Ah, platicamos cuando quieras. ¡Platicamos eso! ¡Nixon, póngame esa vaina! Eso, venga por aquí, Donales. Siga, a ver, casi se... ¡Qué rasquera, hombre! ¡Vean qué rapidez, Donales! ¡Cómo arman esto! ¡Un aplauso, hombre! ¡Eso es todo! Me costó mucho... ¿Ales... ¿Cómo es? ¿Ales sin té? ¡Sí! ¡Ales sin tes! ¡Ales... ¡Ales sin... ¡Sí! No, mira, es más fácil que sepas la historia. Yo soy... Me decían Alejandro sin teclados de niño. ¡Ay, ¿por qué? Los pedía prestados mis teclados. ¡Ay, tienes un piano, préstamelo, déjame tocar! Me dicen, tú eres el sin teclados, los pides prestados. O sea, ibas a una casa y... Es que en mi casa no tenía teclados, entonces siempre que llegaba a casa de amigos que tuvieran teclado electrónico, un piano o algo, se los pedía. Entonces me pusieron de apodo sin teclados. Y me empezaron a decir sin teclados hasta que se abrevió a Sintec. Sintec. Y como soy Alejandro, pues a Alex, Alex Sintec. Y me gustó porque mi nombre verdadero pues hubiera sido voz e inspiración de Raúl Alejandro Escajadillo Peña. Ah, sí, eso sí es puro nombre de novela, pues. Exacto. Necesidad. Pero a mí me pasaba lo mismo. A mí me pasaba... Yo iba a la casa de los amigos y me decían el sin hermana, que yo les decía a ellos, pues, dame tu hermana, pero... Pero, pues, para hacer grabaciones y eso, hombre. Exacto, exacto. Entonces, doctor, dos sin teclados, Alex Sintec, ya salió todo el mundo de la duda. ¿Ustedes sabían eso? No. Pues ya lo saben, este programa siempre buscando educar a la gente, sacarla de su ignorancia. Esa es la pregunta. Bien, bien. Y ahora llegaste aquí a La Voz Kiss, La Voz Kiss, que es un programa con chicuelos, chicuelas. Maravilloso. Con chavos, se le dice chavos en México. Chavos, chicos. Ah, ok. ¿Cómo has visto tú con Grace y este doctor Don Don Cepeda? Bien, son amigos y tal. Sí, 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 sí. Ya los conocía, pero nunca había convivido con ellos. Ah, ok. Pues son unas grandes personas, son buenos amigos, son muy tiernos, muy cariñosos. ¿Y qué tal el talento de Colosvia? ¿Hay esperanzas o tiene más futuro un pollo asado en la sociedad de la nieve? No, ¿cómo crees? No, hombre, hay niños que cantan preciosos, uso increíble. Y bueno, casi todos son colombianos de muchas regiones que yo no sabía ni que existían. Me he estado enterando así de territorios increíbles, gente que viene de la playa, gente que viene de zona bananera, que viene de zona del café. Y también hay algunos chicos de, me parece que de Venezuela. Sí, hemos visto. Sí, incluso hay una chica de Miami, hay una chica, obviamente que creció aquí, ¿no? Otra chica que es de Noruega o por allá. ¿Y qué te ha impresionado del talento colombiano que no hayas visto en otras partes? Que tú digas, órale, no manches, ¿cómo va a salir esta mujer con eso? O este chamaco, ¿cómo va a salir con eso? Pero por Dios. No, impresionante, es impresionante. O sea, hay chicas que sí salen con voces así, tipo Whitney Houston, Celine Dion, que digo, que hacen unas figuras muy difíciles en la voz. La cosa de los niños es que puedan atravesar la adolescencia y no perder, porque luego les cambia la voz. Quedan cantando como Camilo, quedan cantando como Camilo. Pero hay que invertir en nuestros niños. Si su hijo canta rancheras, búsquele un mariachi. Si canta tropical, búsquele una orquesta. Si canta reggaetón, búsquele ayuda. Mira, por favor. Yo te voy a decir una cosa, yo soy mexicano de corazón. Yo nací en... A mí me decían Suso Tenaclo. ¿Sabes imitar el acento mexicano, Suso? Pero, ¿cómo no? No, no sé imitar, yo hablo como mexicano. Aquí en Colombia me toca hablar colombiano. Ok. Fíjate tú, es que yo originalmente cuando dicen corte, ahí hablo mexicano. Pero cuando ya me dicen hay que grabar, me toca hablar como estos pinches colombianos. ¿Qué se va a hacer? Me toca hablar así. Ahí es cuando ya no te entienden nada de lo que dices. De todas maneras, entonces, si quieres hablamos mexicano y hablamos lo tantito, lo platicamos básicamente. Entonces, tú me vas diciendo, por ejemplo, eso lo perdiste. Porque uno pierde el acento, ¿no? Uno pierde a veces el acento. Igual aquí pierde uno el tiempo también y no va a perder el acento. Cuando tú vayas a hablar con tus cuates en México, cuando tú llegues allá y les digas, mira, conocí a un tipo espectacular y no es Cepeda, y una mujer fantástica que sí es Gracie, le va a decir, ¿qué es lo que más te impactó realmente de vivir en Colombia? O sea, ¿qué, qué, no sé, los precios de las almohámaras en el aeropuerto? ¿Qué te impactó de este país? ¿Con qué te vas? ¿Qué recuerdo que tú digas? Esto me pareció, la neta, lo más espectacular. Pues, mira, la gente es fiestera, es linda, las mujeres son muy guapas, la comida es muy rica y muy variada. Todas las mañanas me daban mi, este, mi, ¿cómo se llama? Desayuno en la mañana, ¿no? Sí, 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 arepa, arepa. Ah, arepa, arepa, ¿te daban arepa? Ah, bien, arepa rica. A ver, a ver, a ver, para, para, para. Este, a ver un momentico, nacos. ¿Qué tiene otro significado, arepa? Claro, arepa es, digamos, arepa es lo que se come, pero también, ¿sí me entiendes? También se come. Eso, eso. Vamos aquí a una sección que se llama El Recuerdo. En México le decimos papaya. Ah, papaya, eso, dice papaya. Gladys, poner Fausto. Épale, chiquillada, 1981, por ahí. ¿Tú eres, tú eres la de la mitad con lentes, no? No, no, esa es la de abajo. La güerita tampoco, ¿eh? El que está con lentes abajo, ¿no? Ese eres tú, ¿tampoco? Yo soy el guarura de todos, el que está atrás. ¿Cómo está de estinta Lucerito? Estoy a la izquierda de Lucero. Ay, ¿y eso qué, cuántos años tenías ahí? Con cara de travieso. Eh, tenía como 11 años. ¿Y qué les tocaba hacer? Pues hacíamos imitaciones. Eh, yo, por ejemplo, imitaba a José Luis Rodríguez el Puma. Mira qué bonito, así como en la voz, salen tal estos, allá también salían talentos chiquilladas de chiquilladas. Un aplauso, hay que incentivar. Lo que es la belleza, Donales. Lucerito se ve hermosa hasta en una radiografía de rodilla. Sí, es muy guapa, muy guapa. Qué impresión. Vamos a una sección que se llama... Porque eso es un programa cultural, aunque no parezca. Sí, Suso. Sí. Esto se llama Directo al Corazón. En inglés... En inglés se dice... En inglés. Que tú coleccionas y es que te gustaban muñecos de acción. Bueno, sí, lo que pasa es que un día me encontré en un museo al pintor Andy Warhol en Muñequito de Acción y decidí que iba a coleccionar personajes de la historia y siempre que viajo por muchas ciudades y lugares busco algún muñeco... Por ejemplo, tengo a Dalí, tengo a Da Vinci, tengo a Albert Einstein, a Michael Jackson, a Freddie Mercury lo tengo también así en Muñequito de Acción y los tengo todos en mi estudio de grabación porque realmente el estudio para mí es como una juguetería. No lo veo como una oficina de trabajo, lo veo como un lugar mágico, ¿no? Y entonces ahí tengo mi colección, pero no lo saco de la caja para que no pierdan valor. Pero el muñeco más especial que tengo allí es encima de la bocina del estudio, tengo a Don Ramón en un muñeco que hicieron en Brasil, un escultor, pero de verdad, o sea, las facciones, todo se ve impresionante, parece que lo estás viendo en vivo, está increíble. No, pero yo le tengo aquí, mira, le tengo este, que yo sé que te gusta y este es de acción. Vamos a ver si te... un regalo para ti. Ah, gracias. Con todo el cariño de parte del presupuesto del canal Caracol. Me encantan las sorpresas. No, pero la saca, la saca. Te gustan los muñecos de acción y este es de acción. A ver. De hecho, es el principal de acción, ¿sabes por qué? ¡Guau! Eso, mira. Pensé que iba a ser una broma, ¿es en serio? No, baby. Pero, ¿cómo no? Isaac Newton. Pensé que era Bach. No, y es de acción, porque toda acción tiene una reacción, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, por eso es muñeco de acción. Ya, se va a mi estudio. Claro, ahí lo tiene, y esto es para que recuerde, le dice... ¡Oígame, no! ¿Qué quieres? No, no. Es que para que pueda yo jugar con ellos. Ah, claro. Yo quiero de eso que usted toma. Yo soy Suso, yo soy Suso. Y hablo como español, hombre. Joder, la hostia, la chistorra. Entonces, ahí está, es para usted. Qué lindo, qué gran detalle. Gracias, Suso. No, gran detalle de producción que yo les puse, vamos a darle un Isaac Newton a ellos. Ja, ja, ja. No creo que lo consigan. Y lo consiguieron, ave María. Como seis muertes. ¡Guau! Para que lo tenga de recuerdo. Aquí le tengo también otro favorito tuyo. Mírame. ¿Qué onda? ¿Qué onda, digo yo? ¿De dónde sacaste ese PlayStation 5? Este es el tuyo. Este es... ¿Te gusta mucho? Me dijeron que te lo llevas a todas partes, que andas con... Sí. A todas partes. Me fascina. Aparte, esto es lo más nuevo porque es el portátil que acaba de salir. No, y es bien... Tiene como un mes que lo sacaron. Te relaja esto, te pones a jugar. Sí, fíjate que sale uno del concierto así como muy acelerado. Y cuando regreso al hotel, me conecto en la televisión, en el cuarto de hotel, cuando voy a conciertos. Y tengo mis amigos que se conectan en línea y jugamos Fortnite, el escuadrón, ahí echamos... A ver. Competencias. Y lo haces con este mucharejo, vea y verá. A ver. ¡Eso! Ahí está. ¿Juegas con tu hijo? Sí, con Matías. ¿Cuántos años tienes? Él tiene, tiene él. Él tiene... Ahí estaba más chico, pero tiene 14. Tiene... 14 y... Me gusta eso de ti. Y le gustan mucho los videojuegos, igual que a mí. Que conservas ese espíritu infantil y todo. Siempre me dice, los papás de mis amigos los regañan y no los dejan jugar videojuegos y tú juegas conmigo, entonces pues somos muy felices juntos jugando. Chapo, así debe ser, señores. Yo siempre hago eso con el hijo mío, te digo. A la que no he podido malinfluenciar a esa mija. Ah, ¿no? Ya tiene 18 años. Ah, si quieres yo la malinfluencio. No, no, no. Ah, bueno. De videojuegos, de videojuegos. Por eso, por eso. Estamos hablando de videojuegos. Perdón, esta mente cochambrosa de este público. Ahí me disculpa, Donales. Y aquí también te tengo, te encanta, esto que va directo a tu corazón. ¡Nixon! Venga, el regalo para este mucherejo. Vea. Esto es de mi abuela, que falleció hace 10 años. ¡Ah, caray! Me dijeron que te gusta el pan de muerto y mi abuela murió hace 10 años. Y ves, ahí está. Exacto. ¿Quieres que me coma tu abuelita o cómo? No, no, es eso. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa no es mi abuelita, es el pan que ella hacía. ¡Ah! El pan que ella hacía hace 10 años. ¿Por qué te gusta el pan de muerto? ¿Por lo duro? ¿Por qué? ¿Cómo así que el pan de muerto? ¿Qué es eso? Es por tradición, para que no pierdas la herencia de lo que, ¿sabes? Pero hay un pan que se llama pan de muerto. Esencia cultural. El pan de muerto, el día de muertos. Lo que los americanos es el Halloween, para nosotros es el día de muertos. Ah, o sea, le llaman así. Es que, perdón mi ignorancia, ¿cierto? O sea, no todo es belleza. Pero es bien bonito. El día de muertos en México se le pone un altar a los familiares que ya se murieron, les pone sus veladoras, les pone pan dulce, dulces, cosas como ofrenda. ¡Ah, qué bonito! Es muy lindo. Ojo, yo no sabía eso, yo no sabía del pan de muerto y ya nos culturizamos, ya aprendimos dos cosas. La primera, ¿cierto? Que hay que apoyar a los niños con su talento. La segunda, el pan de muerto, ese es el día de los muertos. No, lo que te iba a decir es que, ¿qué palabras aprendiste en Colombia Nuevas? Digamos que nunca habías escuchado. Pues, por ejemplo, en lugar de decir frijoles, ahora digo fríjoles. Ah, el acento. Acento. Fríjoles. En lugar de decir mis amigos, digo unos manes. Ah, sí. Ahí vienen los manes. Son manes, sí, sí. En lugar de decir está padre o está chipocludo, como decimos en México, digo está bacán, está berraco. Una nota, una cusca. Sí, pero todavía no se me pega bien. Necesito más tiempo aquí viviendo. Bueno, entonces, le tengo aquí una prueba. Mi querido sin teclado. Tampoco tienes bongoes, no te preocupes. Vamos a hacer una sopa de letras aquí, ¿cierto? Y a ver, cámara, cámara, venga usted para acá, esta. Acércate, acércate. Vamos a cambiar esto aquí y vamos a hacer una sopa de letras ya. Y aquí va a aparecer, vea, aplauso a su hombre. Venga, Danales, mira. Qué cool. Acá tenemos, en esta pantalla, una sopa de letras. Esta es la idea, doctor, le puedo decir doctor, ¿cierto? Con gusto, sí, profesor. Doctor, doctor Donales, aquí usted va a buscar palabras colombianas y yo busco mexicasnas. Las palabras salen en la pantalla y las buscan. ¿Listo? Entonces, arrancamos, ¿aciertas el reto? Pues sí, pero me soplas, ¿no? Por ejemplo, Pato es este... No, pero van a aparecer allá, palabras colombianas. Ah, mejor, mejor. Sí, te estamos ayudando. La idea es... Si no, está muy difícil. Difícil, difícil va a estar esta semana la voz, que es porque va a estar espectacular. Eso va a estar que... Esta semana es duro. Se está poniendo cada vez mejor. Esta semana, ¿tiene que haberlo, sí o qué? Esta semana, eso sí va a estar difícil. A ver, Ñero. Ñero. Ah, bueno, Ñero, Ñero sí hay en México, ¿eh? Sí, pero... Ñero de compañero. Ay, veis, sí le encontró... Vea, veala, rápido, eso, márquelo muy bien. Póngame la mía, la otra, la otra, la otra. Estuvo fácil, estuvo muy fácil. Acá está una mexicana. Ah, yo, 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 no manches, venga, ese me toca a mí. No manches. No manches, maldita sea. Ya la vi, ¿eh? ¿Ya la vio? ¿Te puedo soplar o no? No, 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 no. No manches. Espera. Ah. Tarde. Estaba acá. Pero estaba allá, estaba allá, maldita sea. Ahora la suya. A ver, su merced. ¿Sabes qué significa su merced? Es como para saludar a alguien y tal. Ya lo vi. Venga. ¿Por qué le está poniendo la fácil a este man? Ay, no, así no podemos. Me encanta esta tecnología. Le recomiendo, en sus casas, no lo hagan, porque realmente es muy caro. Les toca comprar un montón de televisores. Tremenda tablet. La mía es Chavo. ¿Chavo? Ay, yo que lo veía tanto. Una C, esta por aquí. Chela. No, Chela es, Chela es la productora del, 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 ¿Listo? Eso. Ah, ahí va, ahí va. La otra, Arepa. Ya, ya hablamos de la Arepa. Ay, 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 Arepa, ya la vi. Arepa. Me la puse muy fácil. No, pero es, ahí, ahí me ponen de utero, no mío, ahí. Chido, 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 maldita. Ch, chipa. Chido, chido. Ch, 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 la C, pero maldita sea. La C. Chela. lo tienes en frente. ¿Dónde estaba? Chido. Ah, el chido es que, bueno. Bueno. Chido es bueno, sí, 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 es que está algo, algo atractivo, es algo chido. Ah, bueno, entonces, este juego no está chido, no, no me está gustando, ahora sí que estoy, Más bien, este. Ñame, ñame. Tu atención no está chida, ñame. Ñame. A la ñ, a la ñ. Ñame, ya lo vi. Ah. Eh, ñame, ¿sabes qué es? Es un tubérculo que no, no alcanza a ser yuca y le sobra para ser papa, o sea, es como... ¿no te estás dejando que yo te gane? No, 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 es que yo no la sabía, yo no tenía ni idea cuáles eran. ¿En serio? Claro, para darle la magia al programa. Güey, güey, güey. Güey. Ay, esa está facilísima, la tienes ahí enfrentísimo. Vela, vela, vela. Eso. No, me tiene impresionado la tecnología de esto. Caray. ¿Sabes qué es chichipato? No. Es como tacaño. Ah, caray. ¿Cierto? Sí, sí, es como el que se roba el jabón chiquito. En México decimos codo. Eso, el que se roba el jabón chiquito del hotel. Chichipato, y aquí está. Chichi. Chichi. Ah, sí, señor. Paco. Está muy larga. Así me decía una amiga en estos días, que también estábamos jugando esto, me decía, está muy larga. Coño. No, 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 hombre. Chela. Chela, para la gente que no sabe, chela es la productora de La Voz. Exacto. Y también es la cerveza, ¿no? En México sí le decimos chela. Ahí está. Chela, eso. Perdiste. Perdí, pero gané. Porque pusiste chelal. A ver, a ver, espérate un momentito. O la lech. Chelal, chelal, es una nueva cerveza. que está empatando en México el chelal. El chelal, ustedes no saben que es con mezcal un poquitico y cebada. Te falta elote, ya la vi. ¿Elote? Elote. Veanlo aquí. Elote es cuando un boquineto quiere comprar un pedazo de tierra. Cuando un boquiche quiere comprar un pedazo de tierra, dice, ahí compré elote. Para la gente que no sabe, elote es qué, para la gente de las casas. La mazorca de maíz. La mazorca se dice elote. Hoy aprendimos. Aprendimos mucho. Perdí yo, pero aprendimos. Vamos. Acá lo comen así el elote con mayonesa y crema y queso y todo eso. No me hagas dar hambre, no me hagas dar hambre. Es muy bueno, y le ponemos chilito y todo eso. Ya que a nosotros le ponemos mantequilla y sal, porque no hay más. Aquí la cosa... Vamos a un cuarte. Vamos a un cuarte y ya regresamos con... ¡Alex Sinten! ¡Mira, mira! Estamos aquí con don Alejandro, sin teclado, porque no lo tiene ahí. Sí, señor. Cierto, le dicen Alex Sintek. Alex Sintek está en La Voz y esta semana La Voz está imperdible. Todos tenemos que ver La Voz aquí. No, no, no. Porque en serio, tengo información de que esta vaina va a estar heavy y con mucho tal esto, como si esto. Vamos con una sesión que se llama Tu canción en otro tono. Son preguntas con títulos de tus canciones. Ok. ¿Listo? Entonces, rápido, respuesta rápida, don Alex. Sí, sí. Si me extiendes concentrado. Focus. Look at me. Yes, yes, sir. Sí, sí, señor, dijo. ¿Qué artista te parece intocable? Ah, Mozart. Eso, muy bien. ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho por amor en tu vida? Eh, pues, me iba dos horas hasta casa de mi novia y tenía que parar en un restaurante al baño porque no aguantaba llegar hasta su casa. Eso no es loco, eso es desesperado ya. Sí. Sí, pero bueno, también el amor es así, dos horas. Toca. Si pudieras cambiar una pequeña parte de ti, ¿cuál sería? Porque una pequeña parte de ti es una canción de él, entonces, no me quiero. Mis pompas, porque no tengo muchas. Entonces, ¿qué vas a cambiar? Pues hacerlas más grandosas. Uno cambia lo que tiene. Pues si no tienen, bueno, listo, más grandes, entonces ya saben, cirugía o algo. ¿Quién ha sido para ti un héroe real? Porque es una canción de él. Ay, caray, pues, este, yo creo que, pues, mi papá, mi papá fue un héroe real. Ay, qué bonito, qué bonito. Mi papá también era un héroe real, era el hombre invisible, nunca lo vi. Coño. Por favor, no, 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 esta no es parte para risas. Editen esa risa y que es burlarse de una persona que no tuvo un padre de una figura paterna. Es en serio, la figura paterna mía era Don Ramón. Calcule. ¿Has sido víctima, de pronto en Colombia, del ataque de las chicas cocodrilo? Uh, ¿así? Estaba en la mañana en el aeropuerto y me dice una chica, ay, tú eres el coche de la voz, me encantas, qué padre, dame tu autógrafo y una foto. Y le digo, sí, y votas por el equipo Sintek y me dice, ay, sí, no, yo voy con Gracie. A mí me era peor, me dicen, ay, me encanta usted como hace humor, me encanta cuando dice, ay, me cansé, y eso es de otro comediante, y que se va así. Eh, dicen por ahí, que es una sección. Dicen que hiciste una nueva versión de Más Impulsos sobre ti. la venías pensando o te salió por impulso esa canción con el doctor Don Pepe Aguislar, maravilloso. Bueno, sí, 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 la canción original es de 1993, ya llovió, pero, pero, estoy festejando 30 años de carrera, tres décadas, y gracias. lo importante no es llegar, sino mantenerse. Sí, señor. Y llegar bien, en buen estado. Ahora sí como yo, que soy mantenido. Y canté con Pepe una nueva versión que estaba muy bonita, además, sacamos el video en YouTube con dos actores que son, pues, de los más emblemáticos del cine mexicano actual, Damián Alcázar y Joaquín Cosío, y salen ellos cantando en lugar de nosotros. Entonces, está curioso el video, porque la gente no sabe si son los actores los que están cantando, somos nosotros, pero, pues, obviamente hay truco ahí. Y ya el video en menos de una semana llegó a tres millones, o sea, que va muy bien. De views en YouTube. ¡Oye, Venga! Me dijeron por ahí que no te gusta el reguestón. ¿Es true o es false? Para cantarlo yo, no. ¿Y para escucharlo? O sea, no es mi estilo, no es mi rollo. Para escucharlo, un ratito está bien. Dos, tres segundos y... Mira, lo que pasa es que yo desde niño me gusta la variedad. Nosotros aquí, en la ESO, ¿sabes qué es la ESO? La Stupid Susurganization. ¡Ah, guau! En la ESO hicimos un estudio y sacamos poesía del reggaetón. O sea, la gente no ha entendido que el reggaetón es poesía con otras palabras. O sea, ¿qué hicimos para descubrir la profundidad y la importancia que esconde el reggaetón? Por ejemplo, la frase soy como soy y a quien le guste bien y a quien no también. ¡Guau! ¡Qué frase! O sea, pura filosofía existencial. O sea, ni Sartre se atrevió a tanto, ni Freud pudo averiguar qué hizo Bad Bunny. O sea, es muy bonito. Ni Gabriel García Márquez hubiera escrito... Claro, no, no. Además, es incluyente el que le guste bien y el que no también. O sea, ahí está Bad Bunny mostrando esa genialidad. Es que la gente no entiende el reggaetón hermoso. Por favor, dejen de criticar al reggaetón. Tiene poesía. Vea esta. Besito con baba que sepa guayaba. Claramente es un canto al Caribe, una alegoría a García Márquez, ¿cierto? Porque la guayaba, ¿cierto? Y al COVID, y una crítica porque es por medio de la baba que se pasaba el COVID. Exactamente, es que ahí está pintado el reggaetón. ¿No será que las letras ahora están influenciadas por el diccionario de la rima de Google, por ejemplo? Sí, sí, puede ser, puede ser. Flama con llama y la razón con el corazón. Y las de siempre, emoción corazón y... Hay que leer más, hay que leer más poesía. Mira, por ejemplo acá, esto para mí, te digo Donales, esto es poesía. Sublime, atención Colombia, de las frases más hermosas que ha tenido el reggaetón y la música. En tu cara, José Alfredo Jiménez, en tu cara, Manuel Alejandro, en tu cara, Rubén Blades, entonces sí es composición. ¿Con Luis Guerra? En tu cara, Juan Luis Guerra. Eso en cuatro no se ve. ¡Guau! ¡Qué momento, Dios mío! Porque el cuatro... ¿Es un canal de televisión? No, en numerología... Yo no, yo no, soy muy inocente. Soy muy inocente. No, es porque el cuatro en numerología representa la firmeza, ¿cierto? Y la disciplina. Los puntos cardinales. Y el no se ve, es una mestáfora, ¿cierto? A la oportunidad de ver, o sea, de la firmeza que tienen las personas invidentes para seguir su vida. Ahí lo tenemos. Es que es el mensaje que estamos logrando. Y esta frase... Ese análisis... No, pero es que no vaya a creer, porque la gente critica al reggaetón. El reggaetón tiene su contenido. El que lo critica es porque no lo entiende, como esta frase. Soy... Esta no... Esta no dañó el aparato. Esta no da... Soy tu chico de las poesías, tu fiel admirador. Y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo. Así es una canción de reggaetón. Pero eso no rima. Pero tiene poesía. Ah, bueno, sí. Anoche pasé por tu casa y me ladraron los perros. Quise agarrar una piedra, pero me embarré los dedos. Eso pasa. Más o menos así. Y aquí tenemos unos regalitos. En la sección que se llama Ahí está el detalle. Tenemos otros porque tú le llevas y es que a tu familia cositas y detallitos y tal. Te voy a dar cosas colombianas. Por favor. Pero por favor, mira. La penca. ¿Una penca colombiana? Claro, esta la cuelgas. Mira, tiene su tirante y topo. Esto tú lo cuelgas en la puerta de la casa. No, no, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Los colombianos lo tenemos en la puerta de la casa para que no entren cosas negativas ni nada de eso. Ni yo lo tengo en la casa para que no entre el recibo de la luz ni el del agua. ¿Cierto? Y todo eso es una penca y la... Es colombiano. ¿Cierto que es muy colombiano? Sí. ¿Así como de sombrero? No, así parece ese es calamardo. Calamardo. Entonces, una pregunta intelectual. Oh, yeah. Porque el programa no solo es recocha, no solo es... coquetería. Pregunta de la directora. Ajá. Ajá, hijo, ¿qué es eso? Es que es brava la directora de este programa. Considerando la magéutica... No, tío, hambre no era la panza que estaba crujiendo. No, 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 no. Considerando la magéutica socrática con un delectable dispositivo catalizador frente a los insondables vínculos armónicos en la relación que establece entrenador y cantante, podríamos afirmar que el placer intrínseco de la incomiable pasión auditiva ¿te gusta la música? A mí me gusta la música porque me hace sentir espasmos en el escafoides junto al miringo. ¡Wow! ¡Yes! ¡Estás muy buena! ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡México es amar! ¡México es amar! ¡Viva México! ¡Qué bonito! ¡Los amo, los amo! ¡Gracias! Colombia es amor también. Hay que mandar a hacer unas que digan también. Esas hay que mandar a hacer el amor. Eh, perdón, hay que mandar unas que digan Colombia es amor y México es amor. No, pero de verdad, qué país hermoso tienes. Gracias. Qué país. Bienvenido por acá a Colombia siempre, ¿cierto? Somos muy parecidos. Ya saben, tienen que ver. ¡La voz! Vamos a un cuarto... Y ya venimos porque a este año le tengo un reto bravo. Ya regresamos aquí en Desilusión. ¡Órale! No más tantito. Bueno... Señoras... señores... señores... señuros... señiris... porque hay que ser inusivos. Señoros causa. Señoros... Señoris causa. Estoy aquí con mi suegro... Eh, eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Estamos aquí. Les recuerdo a todos que esta semana La Vosquiz estará imperdible. Y como me dijeron que tú habías hecho esquivoses y que has hecho esquivoses en varias películas de personajes. Sí, 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 sí. Robots, los trolls, mi villano favorito. ¿Sério? ¿Cuál eres tú mi villano favorito? Soy Vector, el enemigo de Gru. ¡Ay, sí! ¡Acá vené contigo, Bru! Sí, sí, el que todos amamos, el que todos amamos. Tengo mi pistola de... ¿Cómo se llama? Este... de pirañas. Eso. Condenado y nodorito. Entonces, aquí vamos a tener un reto y es para ti y es el siguiente. Gracias, gracias. Y es, vamos a hacer caperucita colombiana. Ah, caray. Y vas a necesitar que haga acento colombiano porque no soy muy bueno. No, no, tú escoges los acentos, el que tú quieras. Mexicano, peruano, lo que sea, argentino, como quieras hacer la voz. Tú eres la más más, el lobo y yo soy caperucita y el narrador. ¿Te hacemos? Órale. Órale. Voy a hablar como norteño mexicano. Eso, como tú quieras. Esta es la historia de una pequeña niña que tenía una caperuza roja y por eso le decían caperucita roja. Si hubiera tenido una caperucita verde, sería caperucita verde. Si hubiera tenido una caperuza anaranjada, sería caperucita... Ah, bueno, ya entendieron, pues, la idea de... ¿Cierto? Está muy... Ella estaba en su casa viendo la repetición de La Vosquiz. Sí, porque esto es de caracol. A ver... De pronto, la madre la hallazmó. La madre. Hija, hija, deja de ver esos cuatro... A ese cuatro ojos de Alex Intec y ven que necesito pedirte un favor. No manches, vieja. Si Alex es bien chido. Mira que canta rete bonito a pesar de su rostro. No me importa. Necesito que vayas a llevarle este pan de muerto que le preparé a tu abuelita antes de que sea pan de abuela. Es que tiene voz de bruja la mamá. Ah, ok. O sea, tiene voz del lobo ya. Del lobo. ¿Eh? ¿Me viste cara de rápido o qué? ¿Qué vaina, chamo? Vaya pues rápido. Y recuerda, no hables con extraños y no hables como mexicano. Que este mundo está más inseguro que un boquineto prestándose en la bosquilla. Perdón, presentándose en la bosquilla. Leí mal. Es que estos lentes me quedan medio raros. Sí. Uy, Miss Spider Cucha. Es decir, me extraña araña. Narrador. Ah, ese soy yo. Caperosita puso en Waze la ubicación de la casa. Prendió sus audífonos para escuchar la canción Mis Impulsos sobre ti de Ale Sintec y Pepe Aguilar. ¡Eso! Y salió caminando con su pan de muerto para donde su abuelita. Y entonces, poneme ahí. ¡Se encontró a Suso! Eso no lo dice el libreto. Se encontró a un lobo. Se encontró a un lobo. A ver, lobo. ¿Yo soy lobo? Tenés un déficit de atención muy preocupante. Es que no me quedó claro, campeón. Eres el lobo. ¡Oh, qué hermosa señorita! Veo que eres muy bonita. ¿Para dónde vas tan solita? Escuchando esa musiquita. ¡Bum, pim, bum, bum, bum! De noche en la ciudad. ¡Ah, bien! Perdón que no le contesté nada. Ah, espere. Voy a hacer las... Perdón que no le contesté nada. Voy para donde mi abuelita. Para donde mi abuela. Con un pan para su muela. Chao que voy afanada. Y para evitarme daños, mejor no hablo con extraño. ¿Es paisa o qué? Claro, mijo. Obvio amor, obvio amor. ¿Y a usted qué le dijo eso, mujercita? Es bueno socializar. Y yo te puedo ayudar. Para que a donde tu abuela rápido puedas llegar. Ese verso está muy lobo. Usted me cree bobita. Bueno, te invito a este camino, el camino por el que a veces fui y prometo controlar mis impulsos sobre ti. Eso. Yo conozco muchos lobos que me han pretendido a mí. Desde el gran lobo del aire al lobo de Wall Street. Usted propone un camino, intocable es esa ruta. Pues encuentro la tormenta y ahí sí me lleva el pu... Ah, no, no, no. Ah, caray. ¿Podrá el lobo convencer a Caperucita? ¿Podrá la abuelita comer pan de muerto antes de que esté muerta? ¿Podrá algún cantante del equipo Sintec ganar la voz quiz? No se pierda el próximo episodio de... Caperucita Colombiasna. ¡Un aplauso para Don Ale! Señores, el reto fue superado. ¿Pasaste bueno? Muy bonito. Bienvenido siempre a Colombia. La próxima traigo un teclado para que no me digan al sin teclado si te canto una canción. ¡Eso! ¡Hay próxima, señores! Y todos esta semana a ver el mejor programa de la televisión colombiana que es la voz. Esta semana van a pasar cosas espectaculares. ¡Alecitas! ¡Chao! Muchas gracias. ¡Alecitas! ¡Alecitas! ¡Alecitas!